En sus manos hay un don especial y es admirado por su espíritu emprendedor. Don Miguel Hernández elabora canastos artesanales en el patio de su humilde vivienda, en el caserío Los Planes de San Bartolomé Perulapilla, Cuscatlán. A sus 80 años no ha perdido la práctica. Desde la edad de 8 años, ¿cómo aprendió? Con ver, mi papá, eso así. Desde entonces vengo trabajando esto. Desde esto he comprado mis sustentos. Su materia prima proviene de la madre naturaleza. Este es el bar de Castilla, miren. Y esto es bambú. De las dos clases, ¿verdad? Se ocupan para hacer un canal. Sin embargo, conseguirla no es tarea fácil. Sí, lo que cuesta es eso, miren. Sacarse de las parras del monte. Cuesta sacar las varas, rajarlas, prepararlas. Pero eso lo puedo hacer. Los años ya le están pasando factura. Padece de la próstata. Durante las noches no puede dormir por los dolores. Necesita una operación que cuesta más de 2 mil dólares. Lo que gana apenas y le alcanza para comprar los frijolitos. A pesar de sus dolencias, don Miguel sigue trabajando y asegura que de niño, sus padres le enseñaron a ganarse las fichitas honradamente. Don Miguel es un claro ejemplo de superación. A sus 80 años, todavía sigue luchando para ganarse el pan de cada día. José Méndez, Código 21.